¿Estamos activos papi? Mastúrbate, porque masturbarse es positivo. De ser negativo, sería menosturbarse. Y salvo las pruebas del COVID, todo lo positivo es bueno. Así que mastúrbate hasta quedarte sin ganas y sin pierdes. Ocho meses de pandemia y todavía no me he infectado. Ni el COVID me quiere. Y justo por eso yo me masturbo. Es más, yo a veces me digo, el Pepe deja de masturbarte. Pero como yo no me llamo el Pepe, pues me sigo masturbando. Si extrañas a tu pareja, píntate de azul, para así sentirte a su lado. Y si al pintarte de azul, sigues extrañando a tu pareja, pues entonces enciérate en el baño y mastúrbate pensando en él o en ella. Y eso te generará positividad, porque masturbarse es positivo. Seas un hombre, seas una mujer o seas un gato que ladra, coge tu cuerpo y mastúrbate. Y después de la masturbación, si eres hombre, sacará semen. Y si eres mujer, sacará sewoman. En la calle hay personas que andan a pie, también hay personas que andan en coche. Y yo ando activo, eso lo entiendo. Yo lo que no entiendo es por qué hay gente que dice que la masturbación no está bien. Los que decís que la masturbación no está bien, ¿por qué lo decís? ¿Acaso es con vuestra idea? Sois más negativos que el menos uno. Masturbaros, porque masturbarse es positivo. De ser negativo sería menosturbarse. Y los que vais comentando que masturbarse no está bien, os voy a meter un colazo machu pichu que os dejo sin comentarios y cuatromentarios. Desgraciado.